La Alcaldía de Villavicencio quiere que la comunidad más vulnerable de los estratos bajos se vean beneficiados a través del CISBEN. Por eso está haciendo un llamado a todos los inscritos para que actualicen su documentación. Ya en los centros de salud, en los centros educativos le están pidiendo el nuevo CISBEN. Esta es la razón por la cual las personas vienen a solicitar su nueva ficha y por esa es la razón que tenemos esa aglomeración de personas en el CISBEN. Para educación, atención en salud y programas de vivienda, la tarjeta CISBEN identifica con facilidad a todos los que deseen acceder a programas de beneficio auspiciados por el Estado. Estratos 1 y 2 son los que reciben los beneficios que el Estado le brinda tanto para educación, para salud, vivienda y ya otros como familias en acción. Aunque ya se superó la meta propuesta para el cuatrenio que era de 130.000 usuarios, se sigue entregando este beneficio que ya va por los 170.000 y los requisitos son mínimos. Las personas que no han sido encuestadas deben llegar un recibo de la luz o un servicio público y un documento de identidad. Una vez vaya la encuestadora a la vivienda, le anexan los documentos del demás núcleo de la familia. No tiene ningún costo, no requiere de políticos, no requiere de tramitadores para gestionar de los CISBEN. Las metas del CISBEN se han superado en razón a la gran cantidad de desplazados que llegan a diario de diferentes regiones de la Orinoquia.